Muy buenas amigos otaneros, ¿qué creen? Me vine a las calles de San Salvador a buscar una de las mejores tortas, así que vamos a conocer sus ingredientes, acompáñenme, está muy interesante. Por acá me encontré con la mera, mera Carolina, Carolina, buenísima canción me estaba recordando. Hola Carolina, mucho gusto. Mira por acá andamos en busca de las mejores tortas, la verdad, fíjate que es súper interesante, tortas mexicanas, a ver, ¿qué ofrece tu negocio? Cuéntame. Estas son las mejores tortas porque son las tortas almohadas, estamos aquí sobre la 63 Avenida Sur y calle El Famoso Hernández, nosotros ofrecemos tortas de 2 dólares, de unos 50, de 2.50, el tamaño del pan es este, van rellenísimas de todo lo que ustedes pueden ver aquí, hay mixtas, hay solo de jamón con queso, hay de todo estilo como ustedes la piden. Súper interesante, la verdad, yo creo que con una de esas me quedo súper full, hasta ya no desayuno el siguiente día, así es. ¿Y qué te parece si vamos a preparar una tortita? Sí. Excelente, entonces, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Ya tenemos elaborada siempre la tortita, ¿verdad? Ya la tenemos lista solo para echarle al aceite y prepararla a la hora de la mediodía para que la gente la disfrute ligerito y calientita, no la tenemos preparada para que no se ele, porque si se ela no la disfruta la gente caliente. A ver, cuéntame Carolina, ¿cuál es la mejor torta o la torta más extraña que te han pedido? La mejor torta es la de 2.50, la que lleva doble ingrediente de todo, le ponemos doble carne, doble jamón, doble queso. Y con respecto a la torta más extraña que me han pedido, viene un día un joven y me dice, déme una torta y sin lechuga, solo con salsa, y quería que le aplicara limón a la torta, y yo no tenía limón, y él, no, que con limón me la como, y quería limón y todos los ingredientes, pero no quería nada, solo el pan con salsa de tomate y limón, y no queríamos. Mira lo que deseo más extraño, ¿verdad? Así me he topado también yo a veces con personas que me dicen, mire chefe, hágame esto, y esto, y esto, pero quítemele esto. Y yo le digo, pero sin ese ingrediente, no es la receta exacta, ¿verdad? Pero igual hay que complacer al cliente, ¿verdad? Hay que complacerlo, hay que tratar de complacerlo, y ahora sí, ya mantenemos limón ahí, por si quiere volver a regresar y nos pide solo con salsa y limón, se la preparamos. Bueno, y por acá tenemos ya la tortita ya terminada, se ve súper deliciosa. Queremos recordar, Carito, por dónde te encuentras. Estamos sobre la 63 Avenida Sur y calle El Famoso Hernández. Excelente, ¿los precios de las tortitas de nuevo? Esta cuesta $2.50, tenemos de $1.50 y de $3 dólares. Ahí varía el ingrediente que usted le quiera poner, extra carne, extra jamón, lo que usted quiera. Excelente, qué riquísima, yo no me voy a quedar con las ganas, yo voy a degustar esta tortita, si me haces el favor. Sí, claro que sí. Vamos a meterle el diente a esta tortita que se ve súper, súper deliciosa. Tamaño familiar, Dios. Esto ha sido Foodies, yo soy el Chef Manny, nos vemos en la próxima. Can you love me?